Música ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy con la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, que ha estado de visita en nuestra región para hablar de diversos temas, temas que tienen que ver justamente con su cartera. ¿Cómo está subsecretaria? Un gusto tenerla acá. Encantadísima de estar acá en Valparaíso, además es tan hermoso siempre venir acá. Muchas gracias. Subsecretaria, partamos hablando de lo que la trajo acá porque tiene que ver con un programa de recuperación, ¿no es cierto?, de inmuebles patrimoniales, inmuebles históricos que han sido dejados de la mano y en Valparaíso hay varios de esos. Bueno, primero que todo decir que nuestro ministro Felipe Guor, cuando asumimos la cartera, tomó la decisión por instrucción del presidente de la República, Sebastián Piñera, de generar un plan de ordenamiento territorial y de gestión del territorio fiscal o de los inmuebles fiscales. Y en ese contexto nacieron varios programas y dentro de ese programa está el programa Operación Rescate. Eso implica que nosotros a través de todos los secretarios regionales ministeriales, es decir, los Ceremi de cada una de las regiones de nuestro país, tienen la instrucción de velar porque el patrimonio del fisco esté bien custodiado, sea bien usado, no esté subutilizado ni mal usado. Y en ese contexto acá nuestra Ceremi, Rosario Pérez, ha hecho un extraordinario trabajo, ya la vimos en el Mercurio de antes de ayer, donde ella entrega la ruta de cómo es esta Operación Rescate. Y hay tres inmuebles que nos son súper importantes y en el que yo creo que hay una desavinencia, una discusión, un debate, que yo creo que es más bien ideológico con el alcalde Charpa. ¿Le parece que vamos hablando uno por uno? Sí, mira. Usted visitó, perdón, el Museo Lord Cochran, museo, no es cierto, edificio tradicional histórico de Valparaíso, donde muchas veces se recibió el Año Nuevo, donde de un tiempo a la fecha desde que asumió el alcalde Charpa se cerró, se dijo que por motivos de infraestructura. ¿Qué pasa con este Museo Lord Cochran que correspondía al municipio? Bueno, ese es un museo que efectivamente estaba en manos de la municipalidad del alcalde Charpa. Yo creo que él tiene una deuda con ese patrimonio, puesto que en vez de hacer gestión precisamente para buscar los recursos y poder garantizar que este museo maravilloso con una historia que embellece a Valparaíso, en vez de buscar los recursos, de gestionar los recursos, lo que hace es devolvernos a nosotros como bienes nacionales el inmueble. Yo tengo acá, Bernardo, el oficio, el oficio ordinario número 68, donde expresamente él dice solicito a usted disponer el término de la concesión otorgada a la ilustre municipalidad de Valparaíso por el Museo Lord Cochran. Por lo tanto, él pone término, pero luego él se ampara en un movimiento ciudadano que yo lo encuentro, no estoy en contra de los movimientos ciudadanos, todo lo contrario, creo que los movimientos ciudadanos son esa expresión popular que finalmente hace que las autoridades muchas veces tengamos que reaccionar frente a diversos temas que conmueven a las comunidades. Sin embargo, él se ampara en el movimiento ciudadano para subir un video donde él dice que nosotros como bienes nacionales le vamos a entregar tres importantes patrimonios que son de bienes nacionales a los privados. Y eso es un complejo que tiene la izquierda y que probablemente él del Frente Amplio también lo tiene con mucha mayor profundidad respecto de que cuando uno busca la forma de encontrar los recursos a través de una licitación pública, no es que nosotros estemos entregándole el patrimonio, digamos, ser dueño, dejar de ser dueño. Nosotros seguimos siendo dueños como bienes nacionales si nosotros licitamos más bien la ocupación de esos inmuebles. Porque, ¿qué es lo que a mí me daría susto? A mí una licitación no me da susto porque una licitación es abierta, es transparente, compiten los mejores y ganan los que son los mejores. ¿El inmueble sigue siendo el Estado? Absolutamente. ¿O en este caso bienes nacionales? De bienes nacionales. El inmueble sigue siendo nuestro. Pero a lo que yo le tengo miedo es hacer precisamente lo que el alcalde Char y la izquierda promueven. Es que como no se atreven a las licitaciones porque no las quieren, porque ideológicamente están enseñados así, resulta que nosotros tenemos inmuebles fiscales que siguen por 20, 30, 40 años más con el deterioro que nosotros hemos visto, por ejemplo, el Café Vianés, el Museo Lorcócrán, la ex comisaría de Cerro Barón. Entonces, lo que hubo... Perdón, la histórica comisaría de la tercera norte. Exacto. Entonces, nosotros seguimos ahí sin darle ningún uso y la ciudadanía es la que vía. ¿Y esos inmuebles eran del municipio? ¿Están bajo...? No, el Museo Lorcócrán estaba en concesión, fue entregado al museo, perdón, a la ilustre Municipalidad de Valparaíso y lo que hace el alcalde Char es devolver el inmueble porque no gestiona los recursos para que este inmueble pueda tener un uso abierto a la comunidad y no se puede usar porque claramente tiene algunos daños estructurales. Nosotros vamos a recibir de parte del MOP en diciembre de este año los estudios para saber qué daños estructurales tiene el Museo Lorcócrán y el Café Vianés. Ahora, luego, nosotros como bienes nacionales hemos decidido que tanto el museo como el Café Vianés como la ex comisaría vamos a someterlo a un proceso de licitación pero que de alguna manera está condicionado. Perfecto. Esta licitación está condicionada a qué? A que sea un uso cultural y social muy importante. A ver, ¿qué aspiramos nosotros de esta licitación? Por ejemplo, del Museo del Café Vianés, que alguien se interese por reabrir y que ese café vuelva a existir. Tratar de recuperarlo. Tratar de recuperarlo y eso no tiene nada de malo y el inmueble sigue siendo nuestro, es de patrimonio de bienes nacionales por lo tanto de patrimonio de todos los chilenos. Entonces, creo que o el alcalde está mal enterado o no entiende o no quiere entender lo que realmente es una licitación y lo que es peor, usa maliciosamente la información y mal informa a la comunidad diciendo que nosotros le vamos a entregar esto a los privados. Y eso no es así. Ahora, en el caso del Museo Lorcócrán, ¿no es cierto que es patrimonio de todos los porteños, patrimonio de este país? ¿Cuál va a ser las condiciones de esta licitación? Porque, claro, uno habla de licitación y puede pensar inmediato que van a cobrar entrada, que a lo mejor va a haber un cierto sufructo, una serie de cosas que muchas veces surgen en la duda. Mire, yo le quiero decir una cosa. Los patrimonios culturales de Europa, por ejemplo, que es donde está la cuna de la cultura, en todos los museos más importantes de esos países, obviamente se cobra una entrada. Perdón que le interrumpa. Tengo una amiga que fue a Francia a ver a la familia y nos contaba, lamentablemente, que ella solo pudo asistir a museos que eran gratis porque los museos, ¿no es cierto?, como bien te dice, me dieron envergadura, son muy caros en entrada. Son muy caros. Y nosotros acá, ¿qué es lo que tenemos? Por eso es que decimos que son bases de licitación condicionadas, porque lo que tenemos que hacer es buscar la fórmula para que los niños, los adultos mayores, por ejemplo, la gente, a lo mejor con algún estado de vulnerabilidad, pueda tener acceso a la cultura, pero de manera que no le signifique un detrimento, ¿cierto?, en su sueldo, en su salario, pero abrirlo. O sea, ¿usted asegura de eso, subsecretaria, que aquí no va a haber un costo mayor para los portugues? No, 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 en ningún caso. Aquí lo que nosotros necesitamos... Porque eso es lo que se presenta, como que se licita esto, pero va a ser inmediatamente prohibitivo para un grupo de la población. En ningún caso, porque nosotros podemos generar muchísimos otros convenios. Hoy día, por ejemplo, la población no tiene ingreso a esa... Partamos de la base que hoy día el museo, como está, está cerrado. Por lo tanto, ¿tenemos que seguir con el museo cerrado? Porque no se puede someter a un proceso de licitación. O, en el caso del alcalde, que no cree en los procesos de licitación, entonces, ¿por qué devolvió el inmueble? ¿Por qué devolvió el inmueble, en vez de gestionar los recursos, para que este museo se pudiese reparar y se pudiese entregar a la comunidad? ¿Y de qué fuentes, por ejemplo, podría haber gestionado recursos? Por ejemplo, el gobierno regional, por ejemplo, la subdere, por ejemplo, un montón de otros. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que una licitación es un proceso abierto, transparente, y luego, nosotros como gobierno, lo que tenemos que garantizar es que la gente tenga acceso a la cultura, pero también que nuestro patrimonio se resguarde. Y la única manera de resguardar el patrimonio es precisamente colocando recursos para las reparaciones de infraestructura, de electrificación, del agua potable que tiene adentro, de la iluminación. O sea, hoy día hay un patrimonio que está siendo descuidado. Yo creo que en eso el alcalde Char, y lo queremos invitar a conversar para que hablemos de esto y no se manden mensajes a través de videos que mal informan a la comunidad, tiene una deuda con un compromiso que él hizo incluso en su propia campaña. Tiene una deuda con el patrimonio de Valparaíso. Ahora, su secretaria, es un tema que se da en Valparaíso porque resulta que el mercado puerto, que costó tanto sacarlo adelante, que incluso inversión extra por parte del Consejo Regional que se gestionó, aún está cerrado. Y el Consejo Municipal estaría aprobando la venta del Museo de Historia y Natural, el edificio Lion, que está ahí muy cerca del municipio, para justamente con esos recursos poder habilitar el primer y segundo piso del caso Mercado Puerto. Entonces, es como una situación que se ha estado dando últimamente en Valparaíso. O sea, quiere decir que el alcalde Char está dispuesto a hacer negocio y sin embargo critica una licitación que no es un negocio, sino que es una fórmula para poder lograr los recursos y que privados inviertan en la recuperación del inmueble. Imagínese usted si el Café Vianés logramos que finalmente se recupere el café, pero que haya también oferta gastronómica, oferta cultural, teatro. Los adultos mayores, hoy día fui yo al edificio y vi cómo dos adultos mayores estaban dentro del edificio, que son de la Unión Comunal, maravillosas personas, pude conversar un ratito con ellos y con el techo con un forado tremendo, les puede pasar algo en un lugar que está oscuro, que no tienen ellos mayor luz. Entonces, tenemos que, por un lado, tiramos la piedra y escondemos la mano y no se hacen bien las cosas. Acá lo que tenemos que hacer, primero recuperar los inmuebles fiscales, los inmuebles de bienes nacionales, respecto de toda su infraestructura, mejorarlo, pero abrirlos a la comunidad. Eso es súper importante. ¿Usted está dispuesto a dialogar con el municipio para que el municipio también sea parte del proceso? Absolutamente, absolutamente. Estamos muy disponibles. Nuestra Ceremi, todo el rato lo ha invitado a conversar. Estamos dispuestos a conversar porque tal como lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera, Chile lo hacemos entre todos. Y lo que nos ha convocado el presidente de la República es que nosotros generemos acuerdos, que logremos esto, y esto es bueno para Chile y, finalmente, para una región con tanto patrimonio cultural como es Valparaíso. ¿Qué pasa con el edificio de la Tercera Comisaría Norte que está en Barones? ¿Va a estar en el mismo proceso? Claro, pero para una buena noticia. Nosotros lo que quisiéramos ahí como Estado, como gobierno, porque además es del corazón del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, es cómo logramos ahí, a lo mejor, viviendas sociales, pero no cualquier vivienda social, sino que viviendas sociales para adultos mayores de Valparaíso. Y eso es del corazón del gobierno. Pienso usted que ayer nuestro presidente hizo un anuncio de extrema importancia, es un tema previsional, donde vuelve a colocar a los adultos mayores, a las mujeres, y digo a los adultos mayores con discapacidades, por el paso del tiempo. Nuestros adultos mayores en el pasado trabajaron muchísimo para sacar adelante en nuestro país y a todos nosotros. Entonces, claro que tienen dificultades y discapacidades que no les permite, entonces requieren de mayores recursos. Entonces, esto es una gran reforma. ¿Eso sería como un programa de estilo tutelada, viviendas tuteladas, lo que se espera realizar? Esperamos, mire, tenemos que generar el gobierno. Se les raspasan a los adultos mayores, pero dependen siempre del Estado y a medida que se van ocupando. La decisión política es que focalicemos este espacio para los adultos mayores. Obviamente es un buen modelo, la vivienda con tutelía, que después puede ser traspasado a otros adultos mayores. Me encanta esa propuesta y creo que la vamos a trabajar muy bien y esperamos que dentro del plazo que nos hemos propuesto, esto salga adelante. Ahora, volviendo a este tema de lo que va a ser la licitación de estos edificios fiscos, ¿qué se va a exigir? ¿Qué se le exige en este caso a quien se acudique la licitación? ¿Cuáles son los parámetros? A ver, las primeras exigencias es que esto tiene que estar abierto a la comunidad y abierto a la comunidad es que la gente tenga efectivamente acceso a entrar a lo que allí podamos hacer. Si es el museo, que la gente y los ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo los niños y los adultos mayores para que logren muchísima cultura desde la cuna, pero también los adultos mayores para que salgan de sus casas, para que puedan entretenerse, para que lo pasen bien, sea un espacio recreativo. O sea, la primera exigencia es que esté abierto a la comunidad. La segunda exigencia es que obviamente tiene que tener todas las facilidades para que la comunidad no tenga que pagar altos costos por participar y por adquirir cultura. Y bueno, que el patrimonio sea custodiado. Si eso no ocurre, nosotros, como el patrimonio sigue siendo nuestro, tenemos la potestad de colocar todos los resguardos jurídicos que sean necesarios para que esto no sea mal usado. Bueno, hablemos de otro tema también, su secretaria, sobre el plan Chile propietario en el país. Cuéntame un poco de qué se trata y cómo va avanzando. Bueno, nosotros, cuando recibimos el gobierno con el ministro Felipe Huert, cuando recibimos, digamos, el ministerio, nos encontramos con una cartera de rezago de 58.000 carpetas que estaban a lo largo de todo el país y acá en Valparaíso también de carpetas que no se habían movido, que tenían más de cuatro años, que la gente no recibía sus títulos de dominio y ahí fue que creamos el programa Chile Propietario. Chile Propietario es hacer propietarios a los chilenos y para eso lo que hemos hecho en cada una de las regiones del país es generar convenios con distintas universidades para que las universidades puedan colocar a los alumnos profesionales de geomensura porque dentro del proceso de una regularización de una pequeña propiedad raíz para la entrega del título de dominio se requiere geomensurar y eso es lo más caro es lo más costoso entonces nosotros en el fondo le entregamos la carpeta a las universidades y ellos lo que hacen la ley de geomensura nosotros colocamos los abogados y lo que estamos haciendo es entregarle con la mayor prontitud Valparaíso le está yendo bastante bien en términos de la cantidad de exigencias que tenemos para poder sacar adelante este rezago y entregar los títulos de dominio porque si usted entrega un título de dominio lo que hace es entregarle a la persona de escasos recursos la oportunidad para que postule a vivienda social a un pequeño crédito INDAP y bueno vuelvo nuevamente a lo mismo acá tenemos un alcalde en ejercicio que fue elegido democráticamente que es del frente amplio donde se habla mucho de los derechos de los derechos de las personas y sin embargo el derecho a la vivienda digna a la vivienda social no la tuvieron muchas personas durante cuatro años en el ex gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet porque no gestionaron las carpetas porque fueron quedando ahí y porque no gestionaron nada entonces hoy día lo que estamos haciendo con nuestra Ceremi que yo diría que es una de las mejores Ceremi que tenemos en el país es gestionar esto Sí, pero recuerde que el alcalde anterior era de otra tendencia política Sí, pero el Ministerio de Bienes Nacionales es el que tenía que gestionar Perfecto No, no el alcalde Ah, perfecto Es el Ministerio El Ministerio de Bienes Nacionales de la anterior gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet no gestionó esta carpeta Perfecto Y en ese aspecto los loteos irregulares esta región no es cierto le está yendo bien a Valparicio pero usted sabe que esta región es la que tiene la mayor cantidad de campamentos Sí De hecho se anunció un plan nacional de campamentos que ya ha tenido algunas buenas noticias en cuanto a que se han iniciado procesos de regularización en varios de ellos Así es ¿En qué avanza eso? ¿De qué manera Bienes Nacionales está apoyando justamente este proceso que la verdad busca erradicar o erradicar muchas familias que hoy vienen en esa condición? Bienes Nacionales cumple un rol fundamental central muy importante porque efectivamente nosotros contamos con dos instrumentos jurídicos que son dos decretos ley que el 2695 y el 1395 y el 14 perdón el 1939 que permite la erradicación o erradicación la regularización en fin todo lo que se requiere para que la gente pueda finalmente salvar guardar su pequeño territorio y los loteos irregulares han sido un problema que asumimos con nuestro ministro de manera muy muy fuerte de hecho hicimos un cambio y una modificación en la ley precisamente para que hoy día sean los municipios los que mediante un certificado puedan a nosotros indicarnos como bienes nacionales si el espacio territorial que estamos regularizando pertenece o no a un loteo irregular pero luego dicho eso aquí ha habido inescrupulosos que ceden derechos pero no le entregan el título de dominio porque no pueden hacerlo a personas que inocentemente han comprado un pedazo de terreno para construir sus viviendas y hoy día estamos frente a un problema jurídico que es tremendo de hecho en el Tavo la comuna del Tavo en Cartagena en la provincia de San Antonio ya han habido algunas acciones legales bueno de eso tampoco se preocupó el anterior gobierno de bienes nacionales porque esto empezó a crecer a crecer a crecer los loteos irregulares algo que recibimos en todo el país de manera tremenda porque la gente no sabía que había sido engañada y no hubo ninguna modificación legal nuestro ministro Felipe Gord de la primera instancia que él era un ex parlamentario por lo tanto se preocupó muchísimo de eso logramos la modificación en el decreto ley sin embargo aquellas familias que se han visto estafadas nuestra Ceremi está recorriendo todos los lugares y vamos a ver cómo le damos una solución eso sin duda está a la vista pues su secretaria porque hay muchos loteos irregulares acá no es cierto en que llegaba una familia se lo tomaba históricamente incluso impulsada por quienes hoy día son autoridades eso lo digo responsablemente llegaban se tomaban un terreno de tanto y después lo subdividían y lo vendían o lo traspasaban de esa manera o bien lo arrendaban cosa que todavía ocurre en algunos lugares así es por eso que nosotros cuando estamos en este plan de ordenamiento y gestión territorial lo que estamos haciendo es precisamente ubicar todos los frentes una cosa es la pequeña propiedad raíz otra cosa es los loteos irregulares otro tema son los inmuebles fiscales en el rescate que nosotros hemos llamado o sea bienes nacionales tiene potestad en todo el territorio fiscal que le corresponde administrar pero tal como nos dijo nuestro presidente de la república más que administrar hay que gestionar el territorio y en eso estamos trabajando con nuestros planes y programas ahora en esa perspectiva ¿cómo avanza? porque el plan de gobierno el plan nacional de campamentos señala que el fin de año debiera estar más o menos regularizado una gran cantidad de campamentos a ver mira es triste decirlo pero durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet no se llevó a cabo ninguna encuesta nacional de campamentos de Chile y lo que ocurrió es que crecieron y aumentaron solo Techo la fundación Techo tiene estadísticas catastro que son que son serias pero que no son oficiales y formales del estado de Chile entonces entiendo que el ministerio de la vivienda de vivienda y urbanismo con el ministro Monkiver se está llevando a cabo un catastro nacional y que es muy importante y es necesario porque es la única manera cuando tú tienes información de tomar decisiones a nosotros lo que nos corresponde como bienes nacionales es entregar aquellos terrenos que sean necesarios para la construcción de viviendas sociales o si es que nos ponemos de acuerdo con el serbio de ir viendo el tema de la erradicación o erradicación todo lo que tenga que ver con territorio nos corresponde a nosotros ¿y hay terrenos en este momento? porque una de las grandes dudas y se plantea siempre es que prácticamente no hay terrenos fiscales sino que son más bien terrenos privados hay terrenos que a ver que nosotros hace mucho tiempo que también se debe haber hecho un catastro y lo estamos nosotros ahora llevando a cabo por ejemplo con las fuerzas armadas que hay terrenos que ya están subutilizados y que a lo mejor esos terrenos en una buena negociación nos los podrían permutar o devolver y los pudiésemos ocupar para viviendas sociales hay poco terreno en Valparaíso hay que ser honestos pero sin embargo no por eso nosotros vamos a dejar que la gente se quede sin vivienda tenemos que ubicar la fórmula y para eso estamos gobernando no para dar excusas ni que no se puede sino que precisamente para buscar todas las fórmulas posibles de generar las respuestas a las demandas sociales ¿va a viajar a Londres? es probable con el ministro con la delegación con la delegación de Rapanui yo en el intercanto le estoy preparando al ministro una agenda ya me contacté con el embajador perdón con la embajadora de Europa y también con el embajador de Chile en Inglaterra para que la visita del ministro tenga tiene ya desde ya carácter oficial y formal y le permite también a todas las comunidades de Islas de Pascua que esta visita tenga este carácter y eso es muy muy importante ¿se va por recuperar definitivamente el Moai que está allá? porque se hablaba de que incluso se podía mandar una copia bueno lo que se intenta hacer es en una buena relación con Inglaterra nosotros no queremos interrumpir ese vínculo bajo ninguna perspectiva y por eso que también nos hemos contactado a través de la Cancillería con las distintas embajadas y con los distintos organismos tanto privados que es este museo así como también del Estado que son el relacionamiento que tenemos que tener también con las autoridades de allá pero queremos decirle que este Moai es de la esencia misma de la tradición misma de la isla y de nuestros ancestros de nuestros antepasados arqueológicamente es único este Moai y por lo tanto nosotros lo que queremos ofrecerle más bien las comunidades quieren ofrecerle una réplica de primer nivel para que no se pierda también en el museo esta instancia de mostrar un Moai nuestro en el extranjero y mucha gente quiera venir a Chile pero claramente nosotros queremos decirle y queremos sensibilizar que ese Moai es de la esencia misma del corazón mismo de los isleños y de la gente de Rapa Nui y que tiene que ver con sus antepasados ¿y qué pasa con el de Viña del Mar que está acá muy cerca en el Museo Fon ¿qué pasa con el de la Serena? bueno también se está tramitando bienes nacionales ha servido también de algún modo de puente entre las comunidades de Rapa Nui y la municipalidad de Viña del Mar para que ojalá no se judicialice esta instancia sino que existan los términos de la buena voluntad de entender que eso es un Moai que también pertenece ¿y cómo marchan en general esas gestiones? mira esas gestiones hasta ahora no han tenido resultados que uno pudiese declarar que que hay un gesto de una o de la otra parte por lo tanto nosotros con la con nuestra Ceremi que siguen conversaciones o sirviendo de puente estamos a la espera de que sigan las conversaciones no perdemos la esperanza pero ojalá que llegue a buen puerto sin duda porque los Rapa Nui ¿no es cierto? están pidiendo urgente recuperar todo están pidiendo lo suyo y eso es importante y además sus secretarias hay temas que uno no conoce porque cuando conversa con gente de la etnia Rapa Nui que ha estado en Hawái por ejemplo se da cuenta que en Hawái hay una serie de piezas en el museo de Hawái y Rapa Nui que ni siquiera ellos conocen entonces sería bueno empezar a recuperar un poco ya ese legado bueno es un legado y es un legado de la humanidad pero tiene que estar donde tiene que estar de los lugares de origen donde nuestros ancestros y nuestra gente fue la que logró que que se construyeran estas verdaderas expresiones culturales y nosotros creemos que nosotros como gobierno y como ministerio y por eso que nuestro ministro está encabezando esta delegación tenemos la la obligación también de apoyar este reclamo social sin duda porque ya que se está cuidando la isla no es cierto hay una nueva normativa para evitar que se siga deteriorando sería bueno recuperar para que la isla de una exportadora y la CONADI juega un rol muy importante nosotros como bienes nacionales tenemos un convenio con la CONADI varios convenios con la CONADI y dentro de los últimos convenios que estamos a puertas de firmar es la construcción de un museo que permita tener estas piezas que son de importancia de la humanidad y de nuestro país por cierto entonces la recuperación de los moai que están en la isla también todo eso se va a hacer con un convenio muy importante también con bienes y lo bueno que pese a que existan algunos cuestionamientos por la administración por parte de algunos personeros no es cierto hoy de lo que es el tema de las tribus no es cierto de los clanes sin embargo uno va y se da cuenta que hoy día la protección es total ya no se permite a la gente llegar cerca de los moai y eso sin duda le da un atributo bueno precisamente porque bienes nacionales ha tenido este último tiempo a través de nuestro ministro un rol muy importante el ministro ha viajado a la isla va a viajar ahora a Inglaterra a mi me corresponde como subsecretaria generar todas las instancias de diplomar en términos digamos de poder generar una agenda que sea oficial y formal y por eso me he contactado antes de ayer estuve en la cancillería estamos hablando con los embajadores o sea se está haciendo todo lo posible subsecretaria Alejandra Bravo subsecretaria Vienes Nacional ha sido un gusto conversar con usted sobre estos temas a fondo ha sido un gusto saber cómo va marchando la situación entonces de estos inmuebles que se quieren recuperar el tema de Isla Pascua también porque Isla Pascua es parte nuestra de esta quinta región y sabemos que hay muchos muchos descendientes de isleños también hay mucha gente que viene generalmente al continente y que está interesado en este tipo de temas porque nos dicen nos sentimos postergados nos sentimos dejados de la mano y que bueno que con este tipo de acción también se le integra bueno yo también quiero saludar y agradecer y felicitar a mi Ceremi de Bienes Nacionales de acá Rosario Pérez que ha sido una clave digamos en todo este plan de ordenamiento y gestión territorial yo creo que ya una de las mejores Ceremi que tenemos en el país y yo me siento orgullosa de que sea parte de nuestro equipo y sobre todo de nuestro gobierno el presidente de Sebastián Piñera muchas gracias a ustedes la conversación entonces con Alejandra Bravo subsecretaria de Bienes Nacionales interesante sabiendo que es lo que está pasando con su ministerio acá en nuestra región que esté muy bien usted y su familia y su familia y su familia